Cuando te miro, orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro, orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalita, linda, solidana Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalita, linda, linda, solidana Etno, producciones musicales Presenta a sus circuitos exclusivos Pócaras de Huancadalica Y el claretario minero Tu orgullosa con todo derecho Tu salierosa por tus cualidades Tu orgullosa con todo derecho Tu salierosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capitalita, linda, solidana Unos te quieren, otros te admiran Capitalita, linda, solidana Capitalina, solidana Delicada flor, eres tú Capitalina, solidana Delicada flor, eres tú Como te quiero, cuando te miro En este canto me quiere Como te quiero, cuando te miro En este canto me quiere Capitalina, solidana Delicada flor, eres tú Capitalina, solidana Delicada flor, eres tú Cuando quisiera, cuando pretendo Tener tu corazoncito Cuando quisiera, cuando pretendo Tener tu corazoncito Personal citas Música Música ¡Gracias!